Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor, el Fuerte, el Poderoso, el Señor poderoso en los combates. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos.